Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito Ya estamos en las finales, ¿quién pasa ya por los duelos? Por 10 mil dólares, ustedes deciden Entra ahora mismo a telemundopr.com Entra ahora mismo a telemundopr.com Oye, nos vamos con los refranes Pensionado del gobierno, MMM te da cash Las cubiertas MMM Alianza Extra y Super Extra Con el programa de dinero en efectivo o reembolso Te dan 75 dólares mensuales en cash Son 900 al año, mira Retira del cajero automático Y úsalos en lo que quieras El dinero que no usas en un mes pasa al próximo Todos los pensionados cualifican Aprovecha, tienes cash Llama ahora mismo sin cargos 1-833-647-9555 Lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche Yanira, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches Alex, muchas felicidades Gracias mi amor Y te cumplo muchos más Gracias, muchas gracias Yanira ¿Usted viene de qué pueblo? De Dorado Dorado De Dorado Mira Yanira, yo le voy a, tengo los refranes Y yo digo la primera parte del refrán Y usted me la termina Si me la contesta bien Pues se le da el punto Y voy para la próxima Si no te lo sabe Me dice paso, ¿está bien? Está muy bien Ok, Yanira Vamos a tener, señoras y señores ¿Cuántos segundos? Un minuto treinta Un minuto treinta Yanira los refranes Comenzamos ya Escoba nueva Barre bien Correcto Tiene más vidas Que un gato Correcto Próxima Al que a buen árbol se arrima Buena sombra lo cobija Correcto Dime con quién andas Y te diré quién eres Correcto Dios segunda la llaga Dios segunda la llaga Da la cura Correcto Muy bien Cría cuervos Y te sacarán los ojos Correcto Tanto nadar Para morir en la orilla Correcto Al mal tiempo Buena cara Correcto La mona aunque se vista de seda Mona se queda Correcto Hijo de gato Casa ratón Correcto Al pan pan Y al vino vino Correcto Se encontró Paso Próxima Cría fama Y acuéstate a dormir Correcto Cuando el río suena Es porque agua trae Correcto Perro que ladra No muerde Correcto A falta de pan Galleta Correcto Lo cortés No quita lo valiente Correcto Barriga llena Corazón contento Correcto El pasajero El pasajero se conoce Paso Por la maleta Próxima Mono sabe El palo que trepa Correcto Antes se coge Tiempo Hasta ahí Lo hizo muy bien Pase por ahí Tengo la próxima participante Vamos a ver Por aquí Amiga buenas noches Wilma 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 de donde viene De tu alta Wilma Lo mismo para usted Yo digo la primera parte Refran y usted la termina Si se la sabe Obviamente me lo dice Si no me dice paso Para que tenga oportunidad Para los demás ¿Está bien? Wilma Pégase el micrófono Bastante para escucharla ¿Está bien? Ok Comenzamos Tiempo Ya Mira no le busquen las Cuatro patas al gato Las Paso Las cinco Próxima Un clavo Saca otro clavo Correcto Zapatero A su zapato Correcto En casa de herrero Paso Próxima El pez muere En la orilla No El pez muere por La boca Correcto Próxima El que tiene ojos Paso Próximo El horno no está Paso Próxima Con la buena palabra Paso Próxima De tal palo De tal astilla Correcto El que tiene techo de cristal Pues si paso Paso A caballo regalado No se le mire el cornillo Correcto El último que ríe Ríe mejor Correcto Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Correcto Tanto va el cantaro Al pozo El cantaro al pozo Paso Próxima De la abundancia Del corazón Paso Próxima Agua pasada Paso Próxima Mira come más que Un puerco suelto No Próxima Tiene más rotos que Tiempo Que un moquitero Próxima Bueno pase por ahí Mi amiga Ahora La que se lleva Los 200 dólares Lo es Yanira Venga pa'ca Yanira Yanira Sacó mucho 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 Bueno Yanira Muchas felicidades Gracias por estar con nosotros Gracias a MMM Jady Aquí te damos cash Llama ahora 1-833-647-9555 Y ahora si Nos vamos por el carro Cero millas Jady Mira que lindo 2022 Gracias a la gran familia De Café Oro De Puerto Rico Óyeme gracias a Café Oro De Puerto Rico Una empresa familiar Dedicada al cultivo Procesamiento Distribución Exportación Y venta de café La calidad del café Tostado en grano Y tostado molido Siempre ha sido el objetivo Para lograr llevarle al consumidor Un café de alta calidad Café Oro Producido en las montañas De nuestra tierra Para Puerto Rico Y el mundo El café que brilla Desde la altura Café Oro De Puerto Rico Aquí tengo Madre e hija Sonia Buenas noches Buenas noches Alex Que bueno que estas con nosotros Y entonces tengo ahí a Sony A la nena Estas bien Buenas noches Muy bien Ustedes nuevamente Vienen del pueblo de Corozal De Corozal Un pueblo hermoso Y entonces Sony Está estudiando para Para Grooming Muy bien Como le va a los estudios Estudia las dos juntitas Aparte Como lo están haciendo Cuéntame De las dos maneras Juntitas aparte Pero yo creo que hemos orado Más que lo que hemos estudiado ¿En qué? Orado Más que lo que hemos estudiado Orado Ah ok Orado pues claro Bueno chica Tienen que sacar a alguien de aquí Estos cuatro hasta ahora Son los que van directamente Para la final Ustedes Tienen que sacar a uno de esos cuatro Para entrar por el carro O sea que yo le Las cincuenta preguntas Que yo le voy a hacer Lo menos que pueden sacar Son cuarenta Para empatar con los últimos O cuarenta y uno Para sacarla Buena suerte Vamos Al mambo Va muy bien Buena suerte Primera pregunta Por el carro cero millas ¿Cómo se llama A la corriente Filosófica Que contrasta con el Empirismo A Positivismo B Racionalismo Jueguen en su casa Vamos a ver si se la saben En familia Madre e hija Van por el carro Ellas quieren entrar Quieren sacar a uno Que ya está Los cuartos Los cuatro Los top five B B Y ella dice que es Racionalismo Y eso es Correcto Van bien Próxima ¿Quién diseñó El famoso edificio Conocido como Casa Batyo A Antoni Gaudí B Bonano Pisano B B Y eso es Incorrecto Era la A Pero tranquila chicas Que van Excelente Seguimos Consulten entre las dos Con calma No hay prisa Por lo menos en esta No hay prisa ¿Cuál es la capital De Letonia A Palmiera B Riga B B B Riga Y eso es Correcto Continuamos Próxima ¿A quién A quién se le atribuye A Howard Carter Carter Descubrió la tumba de Tutankamon A 1922 B 1953 A A 1922 Y eso es Correcto Próxima ¿Cómo se llamó La moneda de España Antecesora del euro A real A real B P PZ B B PZ Y eso es Correcto Chica Muy bien Yo las veo Mañana Ok Sigan estudiando Suavecito para allá Para su casa ¿Está bien? Éxito Yo voy a una pausa Pero vengo ya Este Puerto Rico gana Quédate ahí Entra ahora mismo A telemundopr.com Y vota por tu favorito En el Open Talent Show Que ya estamos acabando Vienen los 10 mil dólares Vengo ya Venga la celebración Ya regresamos Yo le adoraré Cuando llegue el niño Yo le adoraré Yo le adoraré